Se sigue desvelando más datos sobre la fiesta con motivo del carnaval que el Ayuntamiento de Almería a través del área de fiestas mayores está organizando. El nombre de la persona encargada de dar el pregón del carnaval que dará el pistoletazo de salida a las actividades programadas ya es un hecho. La cantante almeriense Sensi Fallan dará su pregón de carnaval en el acto que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de febrero en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a las 9 de la noche, donde además elegirá al dios o diosa del carnaval. Se hará la proclamación del dios Momo y dará comienzo el concurso de agrupaciones musicales con la primera semifinal. Las entradas para el evento tienen un precio de 5 euros y se pueden conseguir en la taquilla municipal. Sensi Fallan es cantante y compositor almeriense de estilo mediterráneo que ha vivido de la música y la cultura de los pueblos que vivieron en nuestra tierra. Ha cantado música sefardía, ha recordado a poetas árabes que vivieron en la Alcazaba como Almutaxín y Un Alquirán. Ha puesto música a grandes poetas como Valente, Lorca, Sor Juana Inés de la Cruz, Machado, José Bergamín, San Juan de la Cruz y poetas almerienses, entre los que destaca Juan José Ceba. La artista está de enhorabuena ya que se encuentra inmersa en la promoción de su esperado primer disco, Y vivir de nuevo, que presentó el pasado 20 de enero también en El Maestro Padilla, con un concierto emotivo y multitudinario en el que casi mil almerienses la arroparon.